Hola chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas al canal Teru2Sama y como siempre digo, lo mejor me da bondo más importante, es la media, seguido de las piezas y por último el melanchador, y aquí tenemos una de mis melanchadoras favoritas, creo que es mi favorita de hecho aunque en esta versión no destaca tanto, creo que como en la versión base que tanto me encanta en este caso se trata de la media luchadora ranúncula y en este caso pues con la coloración de Kraelgan y bueno, básicamente vamos a hablar de ella, de sus características y de cómo puede utilizarse en combate a nivel de pasivas tenemos una mejora en lo que viene siendo el llenado de 211 puntos en el brazo derecho lo que va a ayudar muchísimo a atacar rápidamente con este brazo y poder golpear antes que tu rival sobre todo pues podría ser interesante para golpes que anulen al rival o le causen efectos de que evites que puedas golpear como oberror o virus luego tenemos un aumento en la evasión de las piernas de 421 puntos, una auténtica barbaridad, me gusta mucho eso y por último un aumento de velocidad de 281 puntos en piernas que sin duda van a venir muy muy bien para todo tipo de medabots esta media luchadora así como la versión base estábamos orientada en potencia parece que está orientada en los medabots de apoyo y lo hace de una manera muy excelente al hacer que pues bueno directamente pueda mejorar esa evasión del medabot y puede aumentar la velocidad pero aparte de esto también sirve para los medabots de combate en este caso activando su habilidad nos dice que cuanto más precisos es la técnica de lucha en una robobatalla mayor será el valor de carga de la técnica de lucha es decir más rápido golpeará el aumento del valor de enfriamiento agregado para las técnicas de lucha va a ocurrir pues a partir del nivel 2 aunque no he apuntado lo del nivel ahí ahora me acabo de dar cuenta que lo que os pongo no lo he puesto pero bueno es para partir del nivel 2 básicamente hay que aumentar también el enfriamiento y para ser concretos por nivel nos dice que el valor de carga y el enfriamiento va a aumentar en 250 puntos por cada movimiento de lucha lo cual es una barbaridad en velocidad y hasta 3 usos el valor de carga y el enfriamiento va a aumentar hasta en 750 puntos pues ya sabéis 3 por 250 750 y bueno esto porque es el efecto de un turno pero bueno hasta 3 usos por lo tanto va a aumentar bastante por lo tanto vamos a golpear de una manera muy rápida muy eficaz fastidiando al rival en mi caso creo que es muy útil esto para trolear y para evitar que el rival pueda hacer cierto tipo de golpes pero ese ataque con fuerza también puede hacer bastante daño aunque creo que esta meda luchadora está más orientada en lo que es ataques rápidos poco fuertes y en este caso pues que vayan fastidiando al rival de a poco más allá de eso tenemos la historia de la meda luchadora en este caso nos dice que aparece por primera vez en Medabots S lleva un traje especial ideado a partir de los datos misteriosos TKR de la red, lo típico que nos dicen todos y luego nos dice que al usar este atuendo la expresión distorsionada de efecto se vuelve más intensa de lo habitual y el daño causado por ella aumenta proporcionalmente esto hace una pequeña referencia realmente no al daño sino a la velocidad de ese mismo daño pero es interesante como funciona esa técnica de lucha o sea como va a ayudar a la técnica de lucha a la hora de golpear directamente al rival y bueno hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado dadle a like, suscribíos al canal para ver más contenido y nosotros y nosotras nos vemos en el siguiente vídeo con más meda luchadores chao chao, recordaros que el domingo tenemos pues un coloquio donde estáis invitados e invitadas y tenéis el canal de Discord y Telegram donde podéis unirnos a la comunidad de forma gratuita y compartir y preguntar lo que queráis en fin, nos vemos, chao chao chau